Muy bien, estamos con Lara Rodríguez, es concejal de Ciudadanos en el área, para el área de festejos y servicios sociales, aquí en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Frente a la Beto que va a presidir estas Navidades 2019, y como concejala de festejos, pues, Lara, nos encantaría que nos contaras un poco qué proyectos habéis innovado por primera vez en Colmenar Viejo para este año, en Navidad 2019. Bueno, pues el primer cambio que hemos realizado ha sido el cambio de ubicación de Villanavidad, que se realizaba antes en Las Vegas, y ahora lo vamos a llevar al recinto ferial Las Huertas, por una cuestión de adecuación del terreno, de más amplitud, y para que las familias estuviesen mejor atendidas que en la zona de arriba. Y la razón es, claramente lo sabemos todos en Colmenar, que el suelo de la antigua Villa Navidad, que es el campo de fútbol, pues, se mojaba, las familias se mojaban. ¿Qué ocurre con esto? Que las familias no van a las atracciones, no van a la pista de hielo. Entonces, lo que nosotros queremos es que las familias, todas las familias, acudan a este lugar con sus hijos, etc., y puedan disfrutar sin tener que mojarse los pies, por ejemplo. Entonces, bueno, la verdad es que el recinto frial Las Huertas es maravilloso, es perfecto, está muy bien acondicionado, y podemos meter allí, pues, muchísimas más atracciones, zonas de comida, tenemos en la pista de hielo, es muchísimo más cómodo en todos los sentidos. ¿El árbol de los deseos vuelve este año otra vez? Sí, sí, el día 15 de diciembre estará en el Parque Esteban Juncker, la estrella conocidos por todos, y estará, pues, esperando a los niños para que lleven sus deseos para ponerlo en el arbolito. También el Belén Viviente, me imagino, es una cita ineludible. El día 21 de diciembre lo tendremos el Belén Viviente, también aquí en la Basílica, que, bueno, sabemos que es maravilloso, que es un acontecimiento muy bonito. Lara, ¿qué mensaje quieres dar como primera vez concejala de festejos y en estas Navidades a todos los polmenareños? Bueno, desde la concejalía que me toca, la verdad es que para mí ha sido muy ilusionante poder organizar algo que es tan importante, tanto para los niños como para las familias con niños pequeños, que algo, una programación que pudiese ilusionar a todo el mundo y que pudiese completar a todo Colmenar Viejo. Y luego, personalmente, bueno, pues, deseo a todos los colmenareños que tengan unas Navidades maravillosas y que disfruten mucho. Muchísimas gracias. A ti.